Hola, te saluda Mundo JFK, curiosidades de los colibrís, te sorprenderás. Los colibrís son originarios de América, tanto del sur como del norte, con un hábitat muy diverso, se extiende desde Alaska hasta el sur de Chile. Son animales territoriales, que suelen vivir individualmente en zonas de bosque, donde por su tamaño y colores se camuflan fácilmente. Solo se unen para el apañamiento y la temporada de emigración. Durante la temporada de cría requieren climas más cálidos, por lo que las temporadas más frías del año emigran hacia el sur. Llegan a recorrer hasta 800 kilómetros con una gran resistencia teniendo en cuenta su tamaño. El vuelo de estas aves, los colibrís, pueden volar como ninguna otra ave. Es la única especie que puede volar en todas las direcciones. Las aves pueden hacerlo al revés y sorprendentemente boca abajo. El diseño de sus alas, el cual se distingue de cualquier ave, le permite moverse en una velocidad imperceptible por el ojo humano. Esperanza de vida. La esperanza de vida de estas aves es más bien corta. La mayoría raramente supera el año de vida, pero puede llegar a vivir unos 4 años. Depredadores. Entre sus depredadores más comunes se encuentran los gatos, halcones y serpientes. Aunque las especies más pequeñas pueden llegar a ser víctimas de arañas, mantis religiosas o incluso abejas. Latidos por segundo. La rapidez tanto caracteriza a los colibrís, no solo es perceptible en el movimiento de sus alas. Su corazón puede alcanzarlos a unos 1200 latidos por minuto. Resistencia. Son capaces de soportar largos periodos de vuelo. Tienen unas alas fuertes y resistentes que compensan sus patas más débiles, que no les permite caminar igual que otras aves. Simbolismo. Es una de las aves más populares en muchas culturas. Simbolizan la buena suerte, la felicidad y la protección. El avistamiento de esta aves tomado en muchas culturas como un buen agujo. Gracias por ver el video. Si te gustó, comparte. Suscríbete. Hasta la próxima.